Con victoria de dos goles por cero, finaliza el partido en la ciudad portuaria de la Unión por la jornada 21 del torneo clausura en la primera división del fútbol profesional entre el equipo emplumado y los burritos del Pasaquina. Después del partido, aquí en Fanáticos Plus, las reacciones de los protagonistas. La verdad, muy contentos, nos llevamos tres puntos muy valiosos. Para continuar ahí en el segundo lugar, creo que tenemos que seguir en esta línea. Nos vienen bien esos tres puntos porque ya se viene la recta final, porque ya va a iniciar la siguiente fase y necesitamos ganar para así agarrar una confianza y llegar de la mejor manera. Bien por el grupo, porque se ha esforzado. La verdad que este es un mérito de los jugadores y hoy hemos hecho un partido inteligente ante un rival difícil que estaba urgido también de sumar. Y terminar segundo, pues todos estamos hablando de las ventajas deportivas que esto genera. Esperemos que esas ventajas sean bien aprovechadas en la otra fase, que es ahí donde realmente vamos a descubrir si nosotros tenemos ese potencial para seguir avanzando. Tú sabes, la semana contra Limeño dijeron que le iban a dar algo, no sé, hoy solo falta que ya se hayan ido. Lo que pasó con Limeño y contra Fan no se entrenó. O sea, ya hoy si no hay nada, no creo que estos muchachos van a querer ir el martes a trabajar. Ya me van a decir ellos hasta tal fecha, porque yo no les puedo exigir. ¿Cómo le vas a exigir a alguien cuando no tiene? Entonces, no sé, ojalá que la directiva haga su parte ahorita. Después de la victoria, los emplumados suman 40 puntos y se posicionan del segundo lugar de la tabla de posiciones. En la última jornada cerrarán en condición de local ante Isidro Metapán, mientras que Pasaquina todavía buscará la posibilidad de clasificar en el último encuentro, enfrentando como visitante a la UDAS de Apastepeque. Desde el Estadio Marcelino Inver, en la ciudad portuaria de La Unión, con imágenes de Héctor Garay, informó para Fanáticos Plus, Isaac Mejía.